bienvenidos a su canal arrancamos con la información del día se desata la batalla en contra de morena y del presidente obrador va por méxico quieren el tambo a los gobernadores de la cuarta transformación presentan denuncias ante la fiscalía de delitos electorales y aseguran que morena está utilizando dinero del narco arrancamos con la información del día el INE claro está de su parte bajando silenciando un spot publicitario en contra de cabeza de vaca el despapalle que tienen en tamaulipas dando orden liberando órdenes de aprehensión en contra de incluso alcaldes que tienen que huir tienen que salir del estado de tamaulipas arrancamos con toda esta información mario delgado asegura tienen ya la red el entramado de corrupción que utilizan para inventar estas carpetas de investigación arrancamos con la información y dice lo siguiente están completamente enloquecidos quieren en el tambo a claudia marcelo y adan augusto por acompañar a sus compañeros el fin de semana a las campañas que no está prohibido por la norma señalando que utilizan los recursos públicos para tal fin pero qué tal que nea lópez rabadán al hacer sus contramañaneras a utilizar los cuartos del congreso para atacar al presidente obrador o que marco cortés y alejandro monero se apropian de las sesiones del congreso para dar entrevistas callados con el tema señalando que están por su participación en actos de apoyo a los candidatos de morena señalando que vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda tergiversando la norma lo peor del caso señalan que el presidente obrador está metiendo las manos en los procesos y amedretando a los candidatos desde palacio nacional están enviando operadores políticos para influir en los comicios condicionar los beneficios de los programas sociales y amedrentar a los candidatos de la coalición señalando sin prueba alguna que hay dinero del narco vamos a escuchar día de delitos electorales una denuncia por financiamiento ilegal de las campañas por el presunto recurso del narcotráfico del crimen organizado del huachicol en las campañas de morena recordarán que fuimos los tres dirigentes a la oea a la comisión interamericana de los derechos humanos a presentar una relatoría de hechos se presentó en la fiscalía general de la república y amigas y amigos es una pena pues ahí lo tienen completamente enloquecidos cuando se le filtran los odios a alejandro moreno y todavía piden que la fiscalía sancione a los funcionarios por utilizar recursos públicos y violar la ley electoral sin casos señalan también por utilizar los recursos lo mismo no que está pasando en tamaulipas que morena ya tiene bien identificado el mecanismo que están amedrentando incluso a los alcaldes que tienen que correr del estado de tamaulipas por la persecución de cabeza de vacas abriendo carpetas de investigación a través de noticias que filitan los medios de información que no existen otra más de cabeza de vaca ante la posibilidad de que elegir en orden de aprehensión o presión o presentación desde la fiscalía de tamaulipas el alcalde de morena en reinosa de plano pidió licencia hoy al cargo argumentando que se va a terminar su maestría en eeuu así la guerra electoral por tamaulipas se despidió se fue no aquí mario delgado señalando cómo están haciendo para hacer estas carpetas de investigación desde la fiscalía de tamaulipas en fin morena gobierna el 75 por ciento de la población en tamaulipas y durante esta campaña nuestro candidato ha venido creciendo se ha venido fortaleciendo y tiene una intención de voto actualmente por encima del 50 por ciento ante esto vemos un gobierno desesperado la semana pasada el propio gobernador salió a dar una conferencia de prensa además lo hizo en un pésimo día el 10 de mayo donde todo mundo estaba celebrando a las mamás él salió absolutamente fuera de sí amenazar a todo mundo a todos los actores políticos de tamaulipas de morena a decir que tiene para todos violando por completo su pues su encargo como gobernador y convirtiéndose prácticamente en el coordinador de la campaña de el candidato del priano pero bueno el debate político nosotros lo podemos dar no tenemos problema pero es un régimen desesperado es el fin de un régimen corrupto que es capaz de todo por eso estamos aquí para denunciar la guerra sucia que tienen todo el tiempo es la más intensa que estamos teniendo en todo el país con una serie de montajes con una serie de noticias falsas tamburdas que fuimos y develamos ahí el método que tienen abren un sitio de internet le ponen el nombre en inglés para que sea más creíble el dallas morning o el new york tamaulipas cosas así montan cualquier mentira estados de cuenta bancarios filtraciones de documentos de agencias americanas lo que la creatividad les den después con sus medios locales reproducen la noticia van a las conferencias de medios a preguntar sobre los mismos vuelven a reproducirlos recortan los periódicos y van y presentan una carpeta para que se abra una carpeta de investigación ese es el método que ha venido prevaleciendo pero déjenme decirles que nuestro candidato ha venido creciendo toda esa guerra sucia no ha hecho absolutamente nada sin embargo están ahora dando un paso más en la campaña de miedo una campaña de terror piensan que van a amedrentar al pueblo de tamaulipas saben que están moral y electoralmente pues ahí lo tiene mi familia y de eso no habla ni siquiera el instituto nacional electoral ayer salió a citlali hernández a señalar última llamada a los consejeros pero cheque nada más los partidos están uniendo por las amenazas de cabeza de narco francisco n viola la ley de nuevo nueva denuncia en el órgano electoral todos somos en contra de cabeza de vaca por violar neutralidad electoral y promover campaña de candidato truco berastegui a la gubernatura de tamaulipas ha formulado una nueva denuncia ante la autoridad sancionadora electoral del estado por violación a las medidas cautelares impuestas en vía de tutela preventiva en contra del titular del ejecutivo del estado con obviamente las implicaciones y en el contexto que se inscribe ustedes recordarán que el pasado día 10 de mayo del año en curso fue el propio titular del ejecutivo del estado quien en una rueda de prensa utilizando recursos públicos en día y hora avi emitió un discurso que es de todos ustedes conocido que tiene como premisa fundamental aquello que ha venido siendo esgrimido por la coalición va por tamaulipas por su candidato pero principalmente encabezando esta forma de actuación por la cabeza del gobierno estatal este discurso basado en en infundir odio en infundir o mejor dicho difundir ya abiertamente amenazas y coacciones no solo en contra de nuestro candidato sino en contra de militantes y colaboradores de nuestro instituto político tuvo como derrotero el inicio de fue un procedimiento sancionador especial identificado bajo la clave PSE 80 diagonal 2022 pues ahí lo tiene en familia y en vez de hacer algo el INE Lorenzo Córdoba baja en un spot publicitario que hablaba de este tema por parte de Morena señalando que Cabeza de Vaca tiene las manos metidas en el proceso electoral otra más del INE ordena a Morena quitar spot donde acusan a Cabeza de Vaca de intimidación la comisión de quejas del INE ordenó a Morena retirar en un plazo no mayor a 6 horas un promocional de su campaña para la gubernatura de Tamaulipas al considerar una presunta calumnia en contra del gobernador de Francisco Cabeza de Vaca o sea que Morena que el INE menciona que el spot publicitario calumnia a Cabeza de Vaca vamos a verlo Cabeza de Vaca ha iniciado un peligroso proceso de persecución y criminalización está jugando sucio y usa la intimidación en contra de todos los que queremos la transformación de Tamaulipas estamos a pocos días de ponerle un alto al abuso de autoridad y abrirle las puertas al cambio verdadero Cabeza de Vaca saca las manos de la elección Morena la esperanza de México ahí lo tiene en familia a mí me llama mucho la atención porque el INE no está facultado para señalar si calumnan o no a los candidatos Cabeza de Vaca no está siendo candidato de los partidos políticos por lo tanto no tiene la facultad no tiene la competencia para señalar que lo bajen o no simplemente están atacando a un gobernador de la entidad pero no a un candidato muy interesante la decisión otra vez del INE ahí está la información familia si les gustó ya lo saben suscríbanse a este canal soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima Música Música